Gloria a Dios por este nuevo día. Un abrazo donde quiera que se encuentren. Los dones del Espíritu Santo. Palabra de ciencia o de conocimiento. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 9. Y a otros les es dado palabra de ciencia o palabra de conocimiento. El Señor quiere que nosotros podamos movernos en los dones del Espíritu Santo. En estos tiempos cuando más necesitamos el poder de Él sobre nuestras vidas para vencer todo obstáculo. Para poder anticiparnos, para poder ver, para poder movernos conforme a su palabra. Y la palabra de Dios nos muestra muchas bendiciones, muchos hechos para que podamos formar nuestra vida y caminar en pos de Jesucristo. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Seamos buenos administradores de los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo adquirimos? Me preguntan. Deseándolo y pidiéndole al Espíritu Santo que forme en usted cada día y usted cada día pueda caminar bajo la unción, bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Teniendo intimidad con el Espíritu de Dios y Él va a traer revelación a su vida. Por eso yo deseo que hoy sobre usted el Espíritu Santo derrame sobre su vida, sobre su corazón, el don de la palabra de ciencia para que la revelación traiga a usted la verdad. Y usted pueda anticiparse los tiempos protegiendo, guardando su casa, su familia, todo lo que Dios le ha dado. Los dones del Espíritu Santo son para beneficio nuestro, para beneficio de otros y para protegernos. Él siempre quiere rodearnos y protegernos. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Yo te invito para que recibas esta mañana el don de palabra de ciencia o de conocimiento. Acéptalo, recibe, lo levanta ahí donde estás. Señor, yo acepto, recibo el fuego del Espíritu Santo sobre mi vida y anhelo y deseo los dones de tu Espíritu. Por eso yo acepto hoy el don de la palabra de ciencia o palabra de conocimiento para que me sea revelado, Señor, las cosas que tú has puesto delante de mí, en mi vida, en mi familia, en mi empresa, en todo lo que me has dado. Yo declaro y decreto y autorizo al Espíritu Santo de Dios para que gobierne mi espíritu, mi alma, mi mente, mi cuerpo, mis emociones y yo pueda moverme bajo la unción de tu Espíritu Santo. Y te doy gracias, Señor, y pongo en tus manos mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Un día muy bendecido, un feliz jueves. Les amamos. Bendiciones.